Agustín, ayer a la noche en el programa se debatió un poco si, bueno, empezó un poco el debate sobre si hay que seguir o no ir a San Juan, que es un circuito riesgoso. ¿Vos qué postura tenés al respecto? Yo creo que... Sobre todo vos que has vivido situaciones de quedarse sin frenos. Dos cosas. Primero, es un clásico del automovilismo, el circuito de la vieja escuela, y yo amo esas cosas. Creo que son cosas que nunca tenemos que perder. Pero al mismo tiempo, estamos en el 2018, los autos van mucho más rápido que antes, y estamos en el 2018. Hoy nadie acepta en nuestra sociedad que un piloto o un deportista muera en una carrera o tenga un accidente que quede muy mal, porque la sociedad ha cambiado y el deporte ha cambiado para ese lado. Entonces, creo que hay que mantener el autódromo, mantener este circuito mítico, pero hay que acomodar todo a primer nivel, porque si queremos correr en el Sondo, queremos correr en San Juan, lo mismo digo para el óvalo. A mí me encantaría que corramos en el óvalo, pero tampoco quiero ni salir lastimado yo, ni que un colega salga lastimado porque el circuito no está preparado. Si pasa por un accidente de carrera, son carreras, las cosas pueden pasar, pero creo que nadie aceptaría que pase algo porque el circuito, tanto de San Juan, el óvalo o cualquier otro que queramos llamar, de este nivel de exigencia o de complejidad, termine siendo el culpable de un gran accidente. Entonces, ese es mi pensamiento. Creo que se tiene que mantener, pero hay que mejorar las medidas de seguridad. Veníamos hablando del tema, también creo que lo hablamos con Pernilla, hace un rato, y cuando vos te quedás sin frenos, por supuesto que hay que mejorar en San Juan y en un montón de circuitos, las medidas de seguridad, pero hoy en día, en los autódromos argentinos, te quedás sin frenos, en determinados circuitos y en determinados sectores de cada circuito, podés, digamos, llevarte un mal momento igual, no es una particularidad de San Juan, ni de dos, ni de tres circuitos del país. El único circuito que está preparado para eso es Ternarriondo, que es el único trazado que tenemos preparado para eso. En las dos rectas de San Juan, tendríamos que tener las vías de escape suficiente para que el auto aminara la velocidad con una cama de leca y después un terrible colchón de gomas, con el TEC Pro, que es lo último que se usa para asegurar los autódromos, para que el auto absorba toda esa energía. Obviamente, no es el caso, es muy caro, es muy difícil, hay un montón de veces que no se puede poner una cuestión económica, pero bueno, también hay que entender que hay que evaluar si estamos en un momento para arriesgar tanto por una emoción económica o no hay que borrar más hasta que eso se haga, es un tema que yo no te lo puedo decir, pero sí los que fiscalizan y dirigen las categorías son quienes tienen que tomar esa decisión, que muchas veces no es sencillo. Gracias. 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 Gracias.